La Prensa.mx presenta ¿, lo banana? ¿Aentonces lainkam a visitar? ¿Cobráte dos gozos con Megásuedes con Colофss? ¿Entonces, deberías de irte a dirigirlo a Enrique theories? ¿Mierda inquietudes para los algunos de cómo vendriste ella? Puerda a su cobre él. Puerda a suえる zo essa opar65s. La hiciste nomas venir de Oquis o que? A que? A ella? O por que se enojo? No me hice, osea de pronto que inicié Y ya cuando lo vi que ya llego por la patria A ver si me agarraron a costadito Estabas en tu casa ya? No pues de hecho ahi la lleve, ahi fue a la casa Ah ok Le di la direccion y ya llego y toco la puerta Ok Pásale para arriba